Tiene la palabra el diputado Waldo Wolf. Muchas gracias, señora Presidenta. En primer lugar, se fueron algunos de los ministros. Quería saludarlos y agradecerles que vinieron. Nos hubiese gustado que venga el Ministro Ginés González García, que lo hemos convocado de nuestro interbloque varias veces y tiene bastantes explicaciones que dar. También nos gustaría, si usted puede, que le transmita al Jefe de Gabinete de Ministros, que el artículo 101 de la Constitución establece que tiene que venir una vez por bimestre acá, y hasta ahora ha venido una sola vez. Inclusive han inventado un sistema muy interesante que se llama Zoom o Skype, y puede comparecer de esa manera. Dicho esto, señora Presidenta, quiero decirle que se ha hablado mucho hoy técnicamente del impuesto, y yo no tengo mucho para aportar porque han hablado gente que sabe más de lo técnico que yo. Pero sí explicar que este no es un impuesto que es como hacen habitualmente, era salud contra economía y terminó siendo salud y economía destruida, y ahora parecería que es solidaridad contra defender a los ricos. Y la verdad que nosotros tenemos un sistema impositivo bastante completo. Cada uno de nosotros cuando consume, aporta un montón de impuestos. Uno del 21% de lo que mueve, lógicamente en blanco, como debe ser, con muchas de las cosas que no se botan en este recinto, paga el 21% de IVA, entre lo que le entró menos lo que gastó, paga el 35% de ganancias. Después paga 2,5% de bienes personales. Si se compra una casa o un auto, paga aproximadamente el 5% de ARBA o de patente. Y ahora le pedimos a la gente, después de haber empezado y de haber declarado lo que tenía que declarar, que a nosotros como Estado, y me pongo en el medio junto con todos ustedes, porque para la sociedad somos lo mismo. Les digo que vivimos en un microclima, no se van a creer que estamos exentos de haber todos administrado mal el Estado. Les digo porque muchos mostraban fotos ahí de la pobreza que nos interpela a todos. Ustedes gobernaron 27 de los últimos 37 años el país, gobernaron 29 de los últimos 37 la provincia de Buenos Aires, y 37 de los últimos 37 años el 30% más pobre de la provincia de Buenos Aires. Digo para que nos hagamos cargo todos. Les decimos que no nos alcanza, porque tenemos 22 millones de personas que viven en nuestro país, lamentablemente, de 8 millones de personas que aportan. Y que de esta manera se fomenta el clientelismo. Digo porque parecería que para nuestro Presidente, el ejemplo es Formosa, 69% de empleados públicos, tributa a dos senadores, con eso se mantiene el clientelismo y se mantiene la mayoría en el Senado de la Nación. Pero sabe que si nosotros realmente queremos luchar contra la pobreza, tenemos que ser pragmáticos. A mí me encantaría que funcione esta ley, se lo digo de corazón. Y es más, creo que los que más tienen, tienen que poner, pero no la ponen. Así como compraron 22 veces la superficie de la capital federal, Lázaro Báez. Y también gente de nuestro color político, digo, ¿no? Porque no hay que esconder a ninguno. O también tuvimos el caso de Cristóbal López, a quien en este recinto se le votó la posibilidad de usar 100 millones de dólares que se hicieron con el aporte de ciudadanos que no depositó en el fisco. Sin embargo, no lo van a hacer. Mire, yo le digo una cosa, si nosotros legislamos que la ley de la gravedad tiene que derogarse, yo tiro mi barbijo por arriba y va a seguir cayendo. Podemos legislar, cae de vuelta, aunque la deroguemos. Nosotros vamos a legislar que los que más tienen, tienen que poner y no lo van a hacer. Hay que bajar impuestos, hay que crear empleo, hay que dar seguridad jurídica. Mire, esta noche deberíamos votar si queremos realmente asistir a los que menos tienen extinción de dominio. Para recuperar las 22 veces la superficie de la capital federal que un cajero del Banco de Santa Cruz amarrocó, no se sabe, siendo testaferro de quién todavía, o no se puede probar, porque Ollarbide anda por los canales de televisión después de haber reconocido que fragó la declaración jurada de ganancias junto con Manzanares. Deberíamos votar, si quieren, la manera de apoyar la causa cuadernos, 31 empresarios dijeron que llevaban la plata en bolsos con el sobreprecio de la obra pública certificado por escribano a las casas de muchos de los funcionarios de este gobierno. Y sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Tratando de derogar la ley de la gravedad. Tengo una mala noticia, ojalá me equivoque. Los empresarios se van a ir a Uruguay, se están yendo, se van a ir a Chile, se van a ir a Paraguay, se van a ir a Bolivia, pero no van a permitir que nosotros sigamos recaudando para que este Ejecutivo siga clientelizando, manteniendo la pobreza a lo largo del tiempo y haciendo una apología como se hace en Formosa, sin tener ningún problema con los formoseños, sin con un gobierno que se perpetúa en el tiempo. ¿Y saben qué? Porque, lamentablemente, esta noche seguramente ustedes se van a llevar esa foto sepia. Que este Congreso ya lo vio. Acá se aplaudió la pacificación asimétrica. Acá se aplaudió el memorándum con Irán. Acá se aplaudió la expropiación de YPF que costó más de 5.000 millones de dólares. ¿Qué le dio a la provincia de Santa Cruz? 600 millones de dólares que no se sabe en qué se invirtieron. Acá se aplaudió la expropiación de YPF, la expropiación de las líneas argentinas. Acá se aplaudió el paradigma de la corrupción, la expropiación de Chicone, en una sesión comandada por quien fue objeto de la expropiación, el vicepresidente de la Nación, que era el dueño de Chicone. Diputado, cumplió el tiempo. Dos minutos y medio recién le dio el preopinante Valdés. Ya termino, Presidenta. Gracias. Siempre me calcula los tiempos. Gracias por dejarme terminar. Se van a llevar la foto sepia otra vez de una noche escandalosa. Y sabe que van a perpetuar el clientelismo una vez más como lo hicieron las otras veces. Muchas gracias por su comprensión, señora Presidenta. Gracias, diputado.